Gracias, diputada presidenta, compañeros diputados, compañeras diputadas. Suscrito diputado Carlos Mario Benato Honorio, en mi carácter de presidente de la Comisión de Justicia y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Encuentro Social en la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, someto a consideración de la presente iniciativa de decreto que reforma la fracción primera del artículo 892 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su urgente y obvia resolución, misma que se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Al estar nuestro orden jurídico en constante transformación de acuerdo a las necesidades y exigencias de los gobernados, el sistema judicial en el Estado de Quintana Roo debe seguir el mismo camino en movimiento con la finalidad de alcanzar una mejor impartición de justicia y brindar a la sociedad la certeza jurídica necesaria para actuar en sus órganos jurisdiccionales. Se propone modificar el artículo 892 en lo que se refiere a los asuntos que son sujetos al procedimiento oral a efecto de incluir los juicios de custodia como una adición a la fracción primera de este artículo. Ello resulta congruente con las reformas anteriores para que a través de la oralidad no sólo se ventilen los asuntos de alimentos, sino también los de convivencia de un alcance mayor a lo establecido en los tratados internacionales, como lo es el interés superior del menor. En principio, debemos decir que los menores de edad tienen derecho a vivir en un seno familiar armónico junto con sus padres, quienes tienen a su vez la obligación de compartir la responsabilidad de cuidados físicos y emocionales y de adoptar las decisiones idóneas relativas al crecimiento, educación y salud. No obstante, existen casos en los que los padres, por diversas causas, se separan y uno de ellos asume la responsabilidad de tener bajo su cuidado al o a los hijos. Y entonces, cuando quien detenta la custodia física del menor tiene la necesidad de que legalmente, mediante sentencia, se le declare ese derecho máxime si requiere que se le otorgue la pensión alimenticia de sus descendientes. Lo que motiva a todas luces es que la custodia debe solicitarse en vía oral como así está contemplado los alimentos, porque si bien la acción principal podría ser el juicio de los alimentos, el juzgador no puede pasar por alto la íntima relación que guarda este derecho con la custodia de los menores, que si bien puede otorgársele la custodia provisionalmente, ésta podría plantearla o no como un hecho litigioso en la audiencia inicial y como acción secundaria por parte de la contraparte en el desarrollo del juicio oral. El artículo cuarto constitucional establece los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano tiene que proteger que a niños, niñas y adolescentes se ejerzan en forma plena sus garantías y sus derechos. Ahora bien, el concepto interés superior de la niñez implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que en primer término se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas y por tal motivo supedita los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para estos últimos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad. Con base a lo expuesto, me permito someter a la consideración de este alto pleno deliberativo para su urgente y obvia resolución la siguiente iniciativa de decreto que reforma la fracción primera del artículo 892 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Para quedar como sigue, artículo 892, fracción primera, las controversias que se susciten con motivo de alimentos, custodia y convivencia de menores cuando éstas constituyan el objeto de la acción principal. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Y segundo, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 30 días del mes de mayo del 2017. Es cuanto, diputado presidente.